Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy os traigo una receta muy fácil que vi en el canal disfrutando de la cocina. Se trata de unas tostas o sándwich de atún, queso y tomate. Es muy fácil de hacer y está buenísimo, os lo digo de verdad porque yo cuando lo vi lo preparé después tres o cuatro veces en casa para cenar y se ha convertido en una de mis cenas favoritas. Laura nos explica genial cómo hacerlo pero yo hoy os voy a enseñar a hacerlo con una pequeña variación de su receta pero si queréis ir al original os dejo abajo el vídeo en la cajita de información y si os gusta la idea quedaros a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para preparar dos tostas son dos rebanadas de pan artesano, dos latas de atún o bonito pequeñas, cuatro rodajas de tomate, una cucharada de mayonesa, cuatro lonchas de queso brie, dos lonchas de queso provolone, pimienta, unas gotitas de zumo de limón, orégano y una pizquita de sal. Para empezar con esta receta que ya os digo que es súper fácil vamos a mezclar la cucharada de mayonesa con las dos latas pequeñas de atún, también podéis usar una lata grande. Cuando lo hayamos mezclado casi totalmente vamos a añadir unas gotas de zumo de limón que le van a dar a esta mezcla un toque delicioso. Cuando ya tengamos bien mezclado el atún con la mayonesa y el limón vamos a cortar unas rodajas de tomate. Y ahora vamos a montar las tostas. Colocamos las dos rebanadas de pan artesano y les vamos a poner a cada una dos lonchas de queso brie. Por encima del queso brie vamos a repartir el atún. Repartiremos la mitad de la mezcla de atún en cada tostada. Una vez que hayamos puesto el atún vamos a echar por encima un poquito de pimienta negra recién molida. Y ahora encima del atún vamos a colocar dos rodajas de tomate por cada tostada. Después vamos a salar el tomate porque para mi gusto es un alimento que si no le echas sal es bastante soso por sí solo. Y encima del tomate vamos a poner las lonchas de queso provolone. Por último vamos a espolvorear un poco de orégano por encima de cada tosta. Y ahora las vamos a llevar al horno. Las llevaremos al horno precalentado a 220 grados y las tendremos a esa misma temperatura durante unos 5 o 10 minutos hasta que veamos que el queso se ha fundido y se ha dorado un poquito. Después ya podemos servirlas calientes y disfrutarlas, que ya os digo que están buenísimas. A mí desde luego me encantaron y como os dije es una de las cenas que más estoy haciendo últimamente. ¿Qué os ha parecido esta tosta o sándwich de atún con tomate y queso? ¿A que está buenísimo? Os recomiendo ir al vídeo original de disfrutando de la cocina porque Laura ya veréis cómo lo explica de maravilla. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Por ejemplo en Instagram de vez en cuando subo recetillas express. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos el jueves con una nueva vídeo receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!